Y que bonito queda señores, a donde vayan, a donde vayan y vean sus señores Y que bonito queda señores, a donde vayan y vean sus señores Y que bonito queda señores, a donde vayan y vean sus señores Y que bonito queda señores, a donde vayan y vean sus señores ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Con este último tema, Arquesta Hermanos Castillo se retira. Así es que, damas y caballeros, el tema que nos han solicitado en unos momentos, lleva por nombre, se me dice, Murcia Orquesta Hermanos Castillo para ti, ¿sabes? ¡Gracias! 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 ¡Hola, portugués! ¡Presente! Su majestad, Rubí Primera, reina de Canadá, dos mil veintidós, hoy nomás, la señal Rubí, la señal. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, portugués! 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 ¡Hola, portugués!